Unpacking es un juego increíble. Una de esas sorpresas indies con una propuesta tan sencilla que engancha sin remedio. Desempaquetar todos los bártulos de una mudanza nunca fue una tarea tan relajante como en Unpacking, dejando una grata sensación durante las dos o tres horitas que puede llevarnos completar sus niveles. ¿Y después qué? Si queremos más sensaciones parecidas a Unpacking, ¿qué podemos encontrar? Efectivamente, lo habéis adivinado. Estamos aquí para disfrutar de un top 7 juegos parecidos a Unpacking. Recordad, son juegos que transmitan sensaciones o mecánicas similares y no importa si han salido antes o después. ¿Vamos a por ello? Intro y comenzamos. Empezamos el top 7 de juegos parecidos a Unpacking construyendo pequeñas ciudades sobre el mar. ¿Con qué objetivo? Pues con el de disfrutar de nuestra construcción, simple y llanamente. Townscaper nos da libertad para construir y personalizar nuestra ciudad, transmitiendo esa paz y esa relajación del que se plantea construir una maqueta de su lugar favorito. No hay frustraciones, no hay misiones, no hay objetivos. Simplemente construye. En Wilmot's Warehouse gestionamos un almacén y debemos hacerlo de la mejor forma para mantener todo con el máximo orden posible, para que, cuando nos lo soliciten, podamos acceder a la mercancía. ¿Sencillo? Sí, pero también muy atractivo. Una propuesta minimalista cargada de puzles que nos implica como jugadores a pensar de manera espacial y planear cada movimiento, como también hace Unpacking. ¿Volvemos a los edificios? Volvemos a los edificios. Pero en este caso, con Buildings Have Feelings Too, la experiencia se expande en cierta medida a la gestión, pasando por distintos escenarios donde debemos saber cubrir las necesidades de cada edificio. Calcular los pasos, saber cómo poner cada edificio, junto a cuál combinarlo y hacer que cada parte de la ciudad luzca mejor. Es todo un reto. Tenéis el análisis de este título parecido a Unpacking en mi canal. Os lo dejo por aquí arriba para que podáis conocerlo con más detalle y decidáis si es uno de vuestros candidatos a ser jugado próximamente. Mamá me ha escondido el juego. Curioso, cuanto menos, el título que da nombre a este juego de puzles, que no solo destaca por ello, sino que tiene unos planteamientos originales que os sacarán más de una sonrisa. El juego provoca esa sensación zen que transmite Unpacking, planteándonos situaciones en las que pensar cómo dar cada paso en cada nivel para hacernos con una pequeña portátil que nuestra madre siempre nos esconde. Para muchos, Untitled Goose Game es uno de los mejores indies que jamás han probado nunca. Lo cierto es que sus mecánicas, su estética y su originalidad lo han hecho merecedor de tales calificativos. Somos un ganso y estamos aquí para molestar a los humanos. Tenemos libertad para hacerlo, pero contamos con una lista de objetivos que cumplir en una serie de niveles donde los puzles predominan. Una joya que saca carcajadas y divierte de lo lindo. ¿Y si somos una nube y queremos molestar a todo el mundo? Pues también podemos hacerlo con Rain on your parade, agua fiestas. El título nos presenta el cuento que un abuelo le narra a su nieto sobre una nube que se dedica a molestar a todo lo que encuentra, empapándolo bien de agua, y lo que no es agua. El humor y los comentarios sobre ciertos temas del propio mundo de los videojuegos son muy finos y sacan más de una carcajada. Las mecánicas son sencillas y completar sus niveles mientras fastidiamos y mojamos todo, la mar de placentero. Cierro este top de juegos parecidos a Unpacking con otro de esos juegos que nos relaja mientras hacemos desaparecer cosas, Donut County. Aunque su premisa es distinta a la de Unpacking, pues aquí hacemos desaparecer escenarios completos y no cosas de las cajas, las sensaciones me resultan muy similares. En Donut County somos un pequeño donut que se va haciendo más grande a medida que tragamos cosas del escenario, hasta el punto de absorber fábricas o montañas enteras. Todo con un hilo narrativo contado por los habitantes de los lugares afectados, que nos ayudan a descubrir muchas cositas. Un título totalmente recomendable. ¿Habéis probado estos títulos? ¿Qué otros juegos parecidos a Unpacking recomendaríais? Hacedmelos saber en los comentarios para agrandar esta lista. Y recordad que estoy trabajando en más vídeos como este, así que no olvidéis suscribiros para ser los primeros en verlos. Nos vemos muy pronto.